que lo que es que lo que es mi gente es un rd en la casa en esta vuelta mi gente le voy a enseñar los carros que hay vip aquí en new era rp o sea los vip son vehículos que usted lo compra con dinero real así que vamos a enseñarse vamos a ver que lo que es yo tengo yo creo que yo tengo como dos o tres si no me equivoco usted se da cuenta porque dice a miren por ejemplo dice el vip vamos a enseñar este primero este primero que tenemos es un bugatti bayron 2022 este vip este vale dinero por ejemplo ya yo adquirí el mío gracias a dios así que no se quede sin el suyo ahí se lo voy enseñando mi gente lentamente bugatti bayron 2022 el que tiene el alfa miren y ustedes ven este bugatti yo voy a agarrar y lo voy a modificar heavy heavy ustedes verán como que lo voy a poner y le voy a poner más turbo y más motor y más vaina voy a poner a que vuela bajito dios mediante este la vuelta bueno vamos a seguir con el otro mi gente deja ver antes de seguir con el otro como aquí no hay espacio yo voy a agarrar y me voy a ir en él hasta este concesionario a ver si hay man en el concesionario y por lo menos por lo menos se lo enseño allá por lo menos vamos a ir al concesionario a ver miren este carrito que bonito me salió súper barato mi gente para una información claro que sí te entra lo que es el grupo de whatsapp o usted agarra quien aquí le da a f6 y le da y le da click aquí para copiar porque el disco de ello y por ahí usted puede hacer su compra vía paper vía reserva que se yo como usted quiera en mi caso yo lo hice por paper mi gente para que en los de dvc coño está duro eh seguimos para acá miren la plaza de la bandera ahí para el que no sabe vamos de camino mi gente para donde uno compra vehículos y ese tipo de cosas lo voy a poner adelante ahí se ve como más bonito lo voy a poner aquí en el medio lo voy a poner aquí se ve bonito ahí bueno ya lo tenemos diablos déjame cerrarlo una vez viene un creativo ahí ok ahí está cerrado ahora sí ahí está cerrado entonces agarramos vamos aquí y deja ver ya yo ya yo le presenté el bugatti vero vamos con este ross roy tú no tienes suficiente dinero yo estoy aquí donde se compra ya yo presente el bugatti ahora vamos con el mcclaren ya pues está sin gasolina vale que bobo que boberto loco pero deja ver como lo hacemos deja ver como lo hacemos vuelve enseguida deja ver como como le busco la vuelta bueno mi gente tuve que ir al final a la bomba a comprar un bidón hay un bidón es como un como una barra de vaina de gasolina para que no sabe entonces se le echamos y gracias a dios estamos aquí ya está le di una vueltecita y fui lo llene ya está casi vacío porque esa vaina es un dragón eso es más agua más gasolina que el carajo vale seguimos con el próximo que es vip mi gente que es el ross roy como ustedes pueden ver otro vehículo vip también claro que sí bueno seguimos aquí lo parqueamos heavy este es otro mi gente otra de la laja déjame enseñárselo al paso verdad que no se lo enseñe el mcclaren tampoco se lo enseñe miren que la lajita mi favorito por ahora es el mcclaren y el bugatti iberon el 2022 ese que está ahí vaquen que lo que es mi gente esta es la versión la versión jipeta hay una versión que es versión carro también eso ya depende del gusto de ustedes pero en mi caso esta la voy a mandar yo a cambiar esos aro yo le voy a mandar a cambiar esos aro y a poner una vaina para que ustedes vean que es lo que es como se sabe esta vainita se sabe grasa grasa en verdad en verdad bueno estamos aquí miren que es lo que es ahí le voy enseñando el mcclaren que no se lo enseñe ya lleve esa colita que tiene una vaina otro level mi gente recordándole claro que sí que estamos que estamos lo que es new era rp con run rd en la casa mi gente estamos activos bueno ahí te pueden ver bueno vamos a ponerlo ahí vamos a seguir a seguir viendo a ver si hay más vip a en verdad en verdad lo que me interesaron fueron estos tres yo creo que si hay otro no me recuerdo bien en verdad en verdad si hay otro vip no le voy a mentir no les voy a mentir mi gente pero en verdad en verdad vale la pena uno agarrar y hacer inversión ajá yo ya me compré eso claro que sí yo compré yo compré este y este y ese me lo regaló un amigo mío ese ese que está ahí ese error roll bueno entonces vamos de nuevo para acá vamos a ir a la tienda aquí para confirmar si esos son los únicos vip que hay mi gente buscamos error roll los tres que tenemos están ahí en primera casilla ya lo que aparecen de ahí para allá son claro que sí vip y tienen que decidir al final veis como se puede ver mi gente no son o sea no hay más vip o sea que nosotros tenemos los únicos tres vehículos vip que hay lo tenemos nosotros gracias a dios yo ama en si yo ama compré este y compré este pero entonces este me lo regaló un amigo no sé el dueño del servidor me lo regaló entonces ya ustedes saben ustedes lo vieron o sea lo que ven los directos míos claro que sí recordándole que hacemos directos todos los días y todo aquel que ve el directo mío sabe que ese me lo regaló el dueño del servidor mi gente así que ya ustedes saben muchas gracias y gracias por el apoyo nos vemos en una próxima entrega y esto fue el nuevo era rp con run rd en la casa hasta la próxima y y y y y y ¡Suscríbete al canal!